Desde hoy se dio inicio a la cuaresma con el miércoles de ceniza en la diócesis de Arauca. Comunidad asistió a las diferentes iglesias a colocarse la Santa Cruz en la frente como preámbulo de la Semana Santa. Con el miércoles de ceniza se da inicio a la cuarentena de la Semana Santa. En las diferentes iglesias de la diócesis de Arauca se viene colocando la Santa Cruz en la frente como símbolo de la cuarentena. Miércoles de ceniza, un día en el que el pueblo de Dios comienza un camino de penitencia, de oración y de obras de caridad. Nos lo plantea el Santo Evangelio. Miércoles de ceniza es el inicio de una preparación para celebrar con dignidad, de manera piadosa y verdadera, la próxima Semana Santa. De aquí a Semana Santa hay cuarenta días y de ahí viene la expresión cuaresma. Cuarenta días que duró el diluvio para purificar la humanidad. Cuarenta años que duró el pueblo de Israel atravesando el desierto para encontrar la tierra prometida. Cuarenta días de oración y penitencia de Nínive para que no mereciera el castigo. Cuarenta días de ayuno y oración de Jesús en el desierto antes de iniciar su ministerio. En fin, aparece el número cuarenta con el significado de penitencia, de conversión, de cambio de vida. A eso nos invita el tiempo de cuaresma. Para el párroco de la Catedral Santa Bárbara de Arauca, José María Bolívar, la cuaresma inicia con la colocación de la Santa Cruz en la frente. Lo iniciamos hoy, miércoles de ceniza, poniéndonos ese signo en nuestra frente. Somos humanos, somos pecadores, somos limitados, pero la Cruz de Cristo en nuestra frente nos anima a empezar un camino de conversión, alcanzar una vida nueva, a construir nuevas relaciones, hacer de nuestra iglesia y de nuestra sociedad una experiencia de amor, de solidaridad y de encuentro. El sacerdote de Arauca dijo que la Cruz de Ceniza le recuerda al ser humano la fragilidad y el final de la vida. La ceniza es un elemento que nos recuerda la fragilidad, el final. Así terminan las cosas, en cenizas, nuestro cuerpo también. Después de unos años de haber sido sepultado, encontramos una manotada de cenizas. Esa es nuestra condición, condición pecadora, limitada, humana. Pero esa Cruz de Ceniza nos recuerda también el misterio de Jesucristo, que con su sacrificio en la Cruz, lavó los pecados de la humanidad, construyó una criatura nueva y nos llama a la resurrección, a la conversión personal y comunitaria. Por último, hizo una invitación para que la comunidad asista al camino de la cuaresma en las diferentes iglesias católicas. La invitación a empezar este camino cuaresmal, a celebrar el miércoles de ceniza con la Eucaristía, la escucha de la palabra y colocándonos la ceniza en nuestra frente, como un signo de compromiso con la conversión personal y con la solidaridad que debemos tener con nuestros hermanos, especialmente los más necesitados. Muchas personas llegaron hasta la Catedral Santa Bárbara de Arauca a colocarse la Cruz de Ceniza como símbolo del inicio de la Semana Santa.